¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es un vídeo un tanto, un tanto extraño, un tanto extraño porque vamos a irnos directamente a lo que viene siendo los analytics... Por cierto, tengo aquí un comentario, yo siempre lo leo, ya sabéis, pero bueno, tenemos aquí... Es más, tengo curiosidad, es que cuando ya veo un comentario tengo curiosidad, puto hater, ¿cómo? A ver, sí, ya sé a quién, creo que sé a quién se lo ha dicho, el del dislike, vamos a verlo, qué cojones, aquí respondiendo comentarios en directo Pero, ey, no como los youtubers normales que leen las preguntas y sacan un vídeo, no, yo escribiéndolas y todo, a ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está A ver, maldita, cambian muy rápido, dislike, sí, ya le contesté yo a él, tampoco hace falta insultar Ay... Ay... ... ... ... ... ... ... vale, pues ya está tampoco hace falta insultar, así solo muestra falta de respeto y mala educación creo yo pero bueno, en fin, vamos a responder y vamos a darle al corazoncito no porque me guste su comentario, por eso no le doy a me gusta, sino que le doy a me encanta, ¿no? sí, creo que me encanta esto le doy simplemente para que sepan que he leído los comentarios, no es que me encante sino porque si le doy a esto le llega una notificación a a su feed o a lo que sea y dice, oh, a don no sé qué le ha gustado tu comentario o lo que sea, o le encanta tu comentario no es que me guste, simplemente es para hacerte ver que te respondo simplemente y a este, pues no le he respondido porque soy imbécil pero bueno en fin es que no, no puedo estar si no, si no ay, si no respondo los comentarios no, no puedo vivir pero bueno, ahora que esto ya está en cero oh yeah vamos a ver un poquito los analytics ojo porque como digo, es un vídeo un poco extraño ya ha empezado de forma extraña ¿quién cojones? o sea, responde un comentario en directo nadie bueno, en fin que vamos a ver los analytics ¿vale? ¿qué es los analytics? es una cosa que tiene youtube desde hace mucho tiempo que yo no le doy nunca uso y se lo he dado hace dos, tres días que es cuando lo he visto y he observado que es muy interesante y que podría mejorar un canal bastante ¿no? o eso creo como no lo he probado tampoco sea ciencia cierta pero bueno todas aquellas personas que tengan un canal que suban vídeos o lo que sea o simplemente quieran sienten curiosidad un poquito pues que vean este vídeo porque creo que va a ser cuanto menos interesante y es que aquí podemos ver en vista general pues las visitas los ingresos que no sé cómo me da ingresos puesto que puesto que obviamente no no pongo anuncios en los vídeos ni tampoco los monetizo aunque hay un problema que me está dando youtube y es que al comienzo de los vídeos tengo como una especie de anuncio puesto el cual no he puesto yo lógicamente y he intentado quitarlo en todos mis vídeos pero es que es prácticamente imposible no lo consigo hacer pero bueno en fin al menos es un anuncio y no sale siempre así que en ese sentido estoy contento por cierto hablando de los anuncios podéis poner adblock ¿vale? que es un programa anti anuncios en el canal ¿vale? en mi canal lo podéis activar totalmente en mi canal no en mis canales ya sabéis que tengo más de uno así que lo podéis activar porque a mí no me gustan los anuncios no quiero anuncios en youtube para eso me fui a youtube para poder enseñar entretener y divertir a la peña sin anuncios no como la tele que madre mi antena 3 y tele 5 que me tienen hasta los huevos pero bueno tampoco es que la vea pero en fin me tienen hasta los huevos porque yo veo las noticias de antena 3 de vez en cuando y en serio en las noticias ya tienes que poner 200 anuncios dentro de las noticias es que me revienta pero bueno en fin analytics pablo que se te va la olla qué pasa bueno que a mí lo que más me interesa ahora mismo es ver las visualizaciones aquí podemos ver los 10 vídeos más populares en cuanto a visualizaciones por ejemplo que es lo que yo tengo puesto aunque aparecerá al principio en tiempo de visualización minutos pero me interesa darle prioridad a las visualizaciones en qué tiempo en este mes vale esto a lo mejor sale desde siempre hasta hoy o a lo mejor sale el mes pasado no sé cómo saldrá porque no me acuerdo yo he puesto este mes estoy grabando esto a día 14 que es cuando lo pienso subir y parece que nuestro amigo analytics pues no te pilla el día 14 porque como no ha terminado es normal y tampoco te pilla el día anterior porque lo estarás recopilando todo así que también es normal o sea que veríamos esto desde el día 1 hasta el día 12 lo cual es interesante bien sabiendo esto qué pasa que por ejemplo en visualizaciones vemos que el vídeo más visto es justamente el vídeo que he contestado yo ahora mismo es que por eso estoy haciendo este vídeo y es que he tenido un montón un montón un montón un montón un montón de comentarios bueno un montón tampoco pero a ver bastantes comentarios perdón dentro de lo que cabe en este vídeo pues la verdad es que he tenido bastante más aquí se pueden ver sí comentario 47 ¿habéis visto el pico? o sea de 2 o 3 días tomas comentarios como 40 o 30 comentarios o sea es una locura ¿vale? es una locura vale igual se incluyen los míos por lo tanto tenéis que quitar la mitad 20 comentarios en 2 o 3 días eso para mi gusto es bastante sobre todo teniendo en cuenta que es un vídeo de hace mucho tiempo y que apenas la gente comenta ni siquiera ve ahora lo vamos a ver más en profundidad vamos a irnos a visualizaciones y aquí lo vamos a ver la gráfica en más detalle fijaos que el día 1 eran 23 visitas al día ojo al día día 2 31 día tal 40 50 70 y de 70 ya pasamos ojo al doble 140 pero es que de aquí pasamos al día 7 con 2300 y de aquí pasamos el día 8 con 7500 que es una burrada ¿vale? pero es que luego baja lógicamente pero continúa en 7000 que sigue siendo una burrada ya 3000 2000 y sigue bajando ¿qué pasa? que hoy es cuando yo he puesto en este vídeo que no lo tenía puesto las etiquetas que os aparecen aquí arriba a la derecha y también al final del vídeo la publicidad por así decirlo de mi canal que os sale lo de suscribirse a mis dos canales y ver los otros dos vídeos que dejo ¿no? bueno pues eso por ejemplo no lo tenía ¿qué pasa? que al no ponerlo pues toda esa gente 100 200 personas que han visto el vídeo imaginaos que ven el vídeo ¿cuánta gente lo ha visto aquí? 25.000 pues de esas 25.000 a lo mejor han llegado al final pongamos 5000 de esas 5000 si yo hubiese puesto lo que os he dicho que me ha faltado lo de las notificaciones etiqueta o como se llame pues de esos 5000 a lo mejor 1000 o a lo mejor 200 hubiesen entrado en esas notificaciones y hubiesen visto otro vídeo por lo cual son visitas que me llevaría yo hacia otro vídeo y es más publicidad dentro de lo que cabe para mi canal es más o sea YouTube te lo califica y hace que venga más gente a ver el contenido lo cual es interesante aparte de que toda esa gente a lo mejor tiene más posibilidades aún así de suscribirse bien yo creo que esto se entiende completamente y ya está prácticamente eso era todo aquí podemos ver el canal completo las visualizaciones y como ya he dicho antes los vídeos que más visitas se llevan es increíble que los de God of War por ejemplo los primeros que subí que fue en 2013 pues se sigan llevando muchísima parte de ese contenido teniendo en cuenta que son vídeos que están bastante con una calidad bastante baja por aquel entonces no tanto pero actualmente dejan muchísimo que desear primero no están comentados segundo hay cortes muy raros tercero la calidad del vídeo no sé si llega a 720p pero si llega es convertida porque se ve fatal en fin un destrozo aún así se ve pero bueno luego también tenemos a Assassin's Creed 2 de 2012 ojo este sí que es cutre pero bueno dura 54 minutos yo ahí a tope en fin que sigue teniendo un montonazo de visitas en más el Assassin's Creed 2 es uno de los vídeos más vistos es el vídeo más visto en mi canal si no me equivoco en más puedo poner aquí este mes no puedo poner desde siempre hasta hoy por ejemplo y ver aquí los 10 vídeos más populares no en visualizaciones sino en no no sí sí claro como está ahora mismo que sería el God of War parte 9 pero seguramente el Assassin's Creed aquí está está muy cercano ¿lo veis? ¿Lol? ah vale no 3 millones de tiempo de visualización pero de visualizaciones han sido 800 800 mil visitas que ha tenido este vídeo la caja de Pandora supongo que fue por la foto que le puse por ejemplo este vídeo pues sería interesante el llevárselo porque es muy visitado y entonces ahora está cargando porque el ordenador me va un poquito lento cuando he abierto es que he abierto todo de golpe del del navegador y como tengo ahí 100 y 100 de páginas pues tengo que hacer una limpieza pero bueno como veis ha habido una etapa que no ha tenido casi nada 0 segundos creo que porque a lo mejor lo dejé en privado o algo así no sé qué pasó porque no sé si lo sabéis pero intenté quitar los anuncios de estos vídeos porque se me habían puesto y demás y como no quiero anuncios en el canal pues los intenté borrar ¿qué pasa? que se me dejó muchos vídeos en privado cosas que yo no quería quería que me quitase los anuncios así que tuve que dar a sí monetizarlo pero no poner anuncios así que sí realmente monetizo los vídeos lo que pasa que no gano nada con ellos porque realmente no ingreso nada pero bueno y lo mismo con los anuncios realmente no pongo anuncios y lo que me jode es que hay algunos vídeos que sí tienen anuncios al principio eso es lo que me jode bastante pero bueno en fin saliendo de esto aquí vemos pues todo lo que ha tenido el tiempo de visualización 7 años y 134 días una locura y visualizaciones pues 800.000 muy pronto al millón pero podemos hacer más podemos entrar en el propio vídeo que ya lo hice yo no sé hará unos meses y aprovechar un poquito más esto aprovecharlo de qué forma pues muy simple fijaos no se me ve aquí el logo de bandicamp típico que por cierto lo estoy utilizando ahora el programa y que gráficamente parece que se ve un poquito mejor esto estará 720 supongo sí pero aún así o sea se ve bastante mejor que en los primeros vídeos que subí de God of War si miráis la parte 4 parte 3 parte 2 y todo eso se ve bastante mal en fin esto lo puse hace 7 meses ¿para qué? pues para la gente que mirase lo que viene siendo el contenido de mi vídeo pues simplemente como veis respondo yo todos los comentarios y todo el rollo pero bueno que se fuesen al canal ¿no? también importante el editar el vídeo ¿para qué? para aprovechar que si ya tiene bastante visita y todo el rollo pues por ejemplo poner aquí la pantalla final fijaos que aquí simplemente he puesto God of War parte 9 o sea que no es que haya puesto y me haya aprovechado como otros youtubers hacen de poner Vegetta Will Rex o los que están de moda ¿no? yo que sé piscinas no lo sé pero no ponen esas cosas ¿vale? o sea ponen esas cosas y yo pues no ¿por qué? porque a ver que algún vídeo lo tengo puesto ¿vale? muy al principio pero este ya no porque lo veía mal porque yo tengo una etapa en YouTube que veía las cosas bien y luego pues voy evolucionando y veo las cosas que antes veía bien como algo negativas por eso me suscribí de Vegetta de Willy porque para mí son unos mierdas pero hey hey es una opinión personal ¿vale? que nadie me me empieza a dar dislike por esa opinión yo tengo mi opinión tú tienes la tuya ¿vale? algún día tengo que hacer otro vídeo de esos pero bueno no sé si os interesará y comentar porque para mí los youtubers de hoy en día que son casi todos grandes pues son casi todos casi 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 todos unos mierdas y demás por ejemplo aquí lo que podría hacer yo por ejemplo sería poner el canal secundario que no me interesa tanto eliminarlo y colocar aquí un nuevo elemento un nuevo elemento que sea por ejemplo un un vídeo subir más reciente no elegir uno propio ¿cuál? pues por ejemplo podría elegir este que es bastante visual ¿no? con verlo pues ya prácticamente hey lo o sea te quieres verlo ¿no? parece ser luego mejor opción voy a quitarlo y voy a colocar otro voy a colocar otro que va a ser también bastante visual que podría ser por ejemplo este todas las muertes o incluso la hoja del olimpo no mata dioses igual podría ser este por ejemplo yo que sé o este otro que dura menos y todo vale sí ¿por qué no? este 10 minutillos que dura y también bastante visual tiene una flecha importante lo de la flecha lo de la flecha la estoy utilizando también un poco porque a ver no está mal puede resultar también para algunas cosas que uno no se da cuenta porque aquí yo que sobrecargo mucho las miniaturas eso es un error vale las miniaturas cuanto más simple mejor pero como veis las sobrecargo un montón siempre ¿por qué? esta sobre todo es la más simple que tengo con mucha letra pero simple porque es Kratos sentado pero en esta por ejemplo está Kratos contra Zeus que a lo mejor no se aprecia del todo bien está por aquí Atenea en modo en modo fantasmita está aquí Kratos matando Atenea etc está aquí la espada del Olimpo también o sea que yo recargo muchísimo la doy muchísima información por así decirlo en toda mi miniatura o en casi todas eso es un problema porque al final no se ve muy bien o hay que fijarse y hay que prestar mucha atención lo cual la gente no suele hacer pero bueno esto se guarda automáticamente y ya se podría cerrar no vamos a tarjetas y directamente aquí pues fijaos no tengo ninguna tarjeta muy mal una tarjetita ahí que no que no estorbe y le ponemos por ejemplo esta vale hay una tarjeta como el vídeo dura lo suficiente pues vamos a poner otra tarjetita aquí que tampoco molesta que eso es importante vale porque hay mucha gente también que pone las tarjetas muy mal colocadas por ejemplo las pone en algún momento a lo mejor si la vida imaginaos la vida esta está en esta parte pues a lo mejor en un momento dado a mí me están quitando mucha vida o algo o es importante ver la salud pues no sería lo suyo poner ahí que aparezca una etiqueta porque se taparía entonces eso es molesto hay que por ejemplo aquí no lo pondría porque esto es un plano y a lo mejor alguien quiere verlo con más claridad así que me voy un poco más para adelante y aquí ya no molestaría así que me voy aquí otra etiquetita y directamente pues pongo esta que sí que son vídeos repetidos a lo del final sí pero tampoco pasa nada son vídeos que ahora mismo me interesan lo pongo por ejemplo por aquí aunque esta creo que no va a molar mucho a ver a ver a ver a ver por ejemplo puedo poner yo pues esta que podría ser interesante voy a ver un poquito cómo continúa esto porque igual tapa algo no tapa nada vale perfecto me entretengo ahí pillando gemas gemas o como se llame aquí por ejemplo pues podría poner algo pero no sería más interesante igual sí igual podría ser muy interesante colocarlo por aquí justamente aquí en esta parte sería interesante ¿por qué? pues ya lo veréis por ejemplo coloco lo que viene siendo podría poner aquí un vídeo más interesante por ejemplo este una lista de reproducción la pongo ahí y ahora cuando yo le dé a publicar como está en negro pues se verá perfectamente y tampoco molestará aquí molestará pero realmente no llega a molestar tanto para el gusto porque son chiles tratos más vientos así que no no creo que pase nada o lo puedo poner en esta parte lo que pasa es que hay que valorar muy bien el tiempo que tarda no yo creo que está mejor donde lo he puesto voy a adelantar esto un poquito lo suyo sería también adelantar esto lo que pasa es que youtube es una maleta basura y esto está mal y por ejemplo fijaos que la tan lo ve está perfectamente colocado así es como se vería y ahora Kratos está aquí pues se ve más o menos bien y tampoco molesta ahora ya se quita así que está bien colocada las etiquetas que es algo que me gusta colocar en este caso en este vídeo he puesto 5 pero en algunos pongo 2 pongo 3 tampoco meto tantas etiquetas por ejemplo en vídeos de 10 minutos no meto tantas etiquetas hay gente youtubers por ejemplo que ponen anuncios yo no pongo anuncios como ya he dicho yo tengo algunos anuncios al principio del vídeo por desgracia y no sé muy bien cómo quitarlos pero eso yo cuando probé un mes en el canal poniendo anuncios yo metía 2 anuncios a lo mejor en un vídeo de 10 minutos como mucho ¿vale? pero en un vídeo de 40 minutos o 50 metía 3 o 4 anuncios ¿vale? o sea metía un anuncio cada 12 minutos era la media ¿vale? así que no estaba nada mal en cambio me veo vídeos de 10 minutos con 7 8 anuncios eso da bastante asco parece la tele parece incluso peor que la tele porque para 10 minutos madre mía la tele al menos te deja ver media hora de película y luego te mete un anuncio de 2 minutos pero te vas a cagar y ya está ¿no? en fin que bueno ahora mismo lo que acabo de hacer ha sido hacer que la gente cuando esté viendo el vídeo por ejemplo el principio del vídeo tan tranquilamente está viendo esto es más esto lo podría poner más al principio que tampoco molesta por ejemplo aquí placa y lo verían antes lo verían en el segundo 36 y ya está y se quitaría mira se quitaría antes de la cinemática así que perfecto están bien colocados y todo el rollo así que guay la gente que ve este vídeo que lo ven bastante pues ahora se tocaría se toparían con todas estas notitas por lo cual hay mucho más porcentaje y más probabilidad de que de de 2.000 personas que ven este vídeo a lo mejor 10 o 20 o 100 de esas personas pues digan uy me ha salido una notificación voy a pinchar o voy a verla y ya está en fin creo que creo que está bastante bien bueno bastante bien es un vídeo un tanto extraño como ya os he dicho pero bueno tenía ganas de subirlo y ya está por cierto hoy también voy a subir un vídeo de Horizon Horizon Zero Dawn así que si queréis verlo pues estáis más que invitados así que nada lo dicho espero que os haya gustado si ha sido así pues me alegro porque es extraño que os guste esto pero muchas gracias por ver el contenido pronto más God of War y y nada muchas gracias un saludo y hasta más ver adiós se me ha ido la olla con este vídeo se me ha ido la olla con este vídeo ¡Gracias!